muy conocido y una dijo que si que bailaba le dije que si y a partir de ahí empezó todo y no le de miedo si empezaba así pues no porque lo que y él se aprende no se olvida eso está bonito oiga como se necesita que te parece si hacemos una coreografía con la bolita y con susan se pone de acuerdo con usted y yo voy llamando al próximo cantante la bolita usted tiene el próximo cantante claro por supuesto nuestro amigo Javier nos va a interpretar un tema